Tras la muerte del líder de la Organización Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante una incursión militar de Estados Unidos, expertos en el tema, como el profesor de Palm Beach College, Luis Fleischman, dicen que es importante no confiarse. El asesinato de líderes de grupos terroristas, de grupos que son subversivos, no es suficiente para determinar una victoria final. Incluso Fleischman afirma que es posible que hasta se fortalezcan. Pueden ser que ISIS diga, nos mataron nuestro jefe y reclute más gente por la necesidad de venganza. John Foley, el padre del periodista James Foley, quien fue decapitado por el grupo Estado Islámico, tampoco cree que la muerte de al-Baghdadi significa el fin del grupo extremista. Creo que el Estado Islámico es como el césped, lo cortas, pero continúa creciendo y no creo que la eliminación de al-Baghdadi sea la respuesta final. Expertos advierten que hay otros grupos que podrían eventualmente tomar el lugar de Estado Islámico, si es que la muerte de Baghdadi llega a debilitar al grupo o acabar con él. Leonardo Fellman, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.